Hola Carlos, muchas felicidades, vuelta para la victoria, segunda temporada en tu casa y muy bien arropado. Pues sí, sobre todo eso, en casa, aquí con toda la gente, agradecer a los trabajadores, a los directores, a todo el club. Siempre ganar en casa es un placer y sobre todo eso con una buena vuelta además, que la verdad que he jugado muy sólido al golf, fue con muchas oportunidades de berdy, una pena el bogey ese último para acabar, pero súper contento con la vuelta de hoy. Oye, pero de todas formas ganar el club de campo nunca es fácil, el campo estaba quizá un poco más pesadito, más complicado, ¿no? Bueno, la verdad es que está teniendo un buen mantenimiento para ser agosto, yo creo que con todos los calores que está haciendo y tal, está en muy buenas condiciones. Los greeners un poco blandos, pero bueno, en general el campo está en absolutas buenas condiciones. Y bueno, como ya te digo, al final es un poco, pues eso, en agosto mantener un campo en Madrid con las temperaturas que hemos estado teniendo, pues yo creo que está en muy buenas condiciones. Cuéntame, ¿ese bogey que te ha dejado de que la victoria fuera más amplia? Bueno, pues la verdad que como te digo, he pegado tiros muy buenos hoy, quizás se compensa un poco con un par de pads largos que he metido, pero he dejado muchas oportunidades de Verdi bastante cercanas, de hecho en el 16 la tenía muy cerca, en el 17 me ha hecho una corbata, y bueno, en el 18 está el viento un poquito racheado y cambiante, y entonces tenía el viento a favor de la izquierda, pero luego estaba a favor, luego estaba como de lado, y digo, pego el San de 58, el 52, al final, bueno, he pegado el 52, ha agotado un pelín a la izquierda de bandera, he agotado fuerte, y bueno, he hecho un bogey ahí el único del día que pues te deja ese medio sabor malo de boca que para terminar, pero bueno, al final muy contento porque la vuelta ha sido muy buena en los cuatro. Oye, en Lomas, me prometías que en la siguiente victoria despejo la incógnita, ya está despejada, ya está despejada, tenemos esposo que eso siempre es una buena experiencia. Gracias a Raúl, a todo el equipo de Finisher, pues voy a recibir una buena ayuda, y sobre todo un buen producto para mantenerme muy en forma, y ahora que ya he perdido peso, y mantenerme en forma para volver a tener muchas victorias como esta.